Muñequita linda De los algodones Muñequita linda De los algodones No te vayas ahora Que esto se compone Que no te me vayas ahora mamá Que esto se compone Y yo ahora venga Y no lo cumplí Y yo ahora venga Y no lo cumplí Que yo vengo y no lloro Y lloro por ti Vengo y no lloro Y lloro por ti Muñequita linda De los algodones Muñequita linda De los algodones Que no te me vayas ahora Que esto se compone No te vayas ahora Que esto se compone Y yo ahora venga Y nada cumplí Y yo ahora venga Y nada cumplí Que yo vengo y no lloro Y lloro por ti Vengo y no lloro Y lloro por ti Bendimiento prodigio Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti ¡Ja, ja! Muñequita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones Que no te me vaya ahora, que esto se compone No te vaya ahora, que esto se compone Y tu juramento, y voy a quedarme Y tu juramento, y voy a quedarme Y tu juramento, y voy a quedarme Que yo vuelvo y no lloro, por ti voy a llorar Vuelvo y no lloro, por ti voy a llorar Y aquí no se puede gritar, pero... Uy, 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 uy ¡No te voy a quedarme! Tocame la mayor que la menor Soy muy peligrosa, Luis Bolina ¡Ya lo sabes, hijo mío! ¡Ale, Julio! Soy muy peligrosa, colega ¡Al menor! ¡Gracias!